La Feria del Libro La Feria del Libro es una instancia en la cual podemos exponer cosas, trabajos. Este año hemos hecho una alianza editorial, cuatro instituciones de investigación, el Centro de Estudios Estratégicos, el Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena, el Centro de Investigaciones Educativas y Nacionales y el Instituto de Estudios Políticos Internacionales. Hemos hecho una alianza editorial para ofrecer nuestros trabajos, que son trabajos de investigación y un pensamiento crítico respecto a la sociedad y su quehacer. Estamos presentando especialmente en el Centro de Estudios Estratégicos un nuevo trabajo, que es La Verdad sobre la Ampliación del Canal de Panamá, La Crónica de un Fracaso Anunciado. Es un libro en el cual hacemos un recuento de las mentiras, las omisiones, la manipulación que se hizo en el año 2006 para que un 30% efectivo del padrón electoral aprobase un cheque en blanco a la cúpula de la autoridad del Canal de Panamá que ya en las últimas semanas empieza a apuntar la punta del iceberg, del gran fracaso que significa esto. Fracaso en cuanto al atraso, fracaso en el vaciado de concreto, fracaso en cuanto a las omisiones de los verdaderos costos que está teniendo la ampliación, fracaso además en cuanto a la posibilidad de que los pilotos del Canal de Panamá, que son, si mal no recuerdo, 252, puedan efectivamente abordar el tránsito de los famosos post-Panamá, si es que alguna vez se termina el tercer carril el tercer juego de esclusas y si es que alguna vez dichos barcos transitan o pretenden transitar el Canal de Panamá. De hecho, en días recientes, para ser preciso, en los últimos días del primer trimestre del año, el propio administrador del canal, Alberto Alemán Subieta, declaró en una reunión en Petit Comité, en un restaurante de la localidad, que ojalá los trabajos de ampliación pudiesen estar terminados a fines del 2016 y que ojalá, dado el deployment, pudiesen transitar uno o dos post-Panamá por día, siendo que cuando se realizó toda la manipulación mediática que culminó en el referéndum del 22 de octubre del 2006, se hablaba de muchos post-Panamá transitando y se hablaba de que, si no se llegaba a la ampliación, esto sería una zanja obsoleta, se atrevió a decir, uno que hacía de vicepresidente en aquellos años. La realidad es que los trabajos de ampliación del canal se han convertido en un gran negociado por parte de la mafiocracia que gobierna este país, no solo en la actualidad, también en los gobiernos inmediatamente anteriores. Sobre esto, ¿qué opinión le merece la reclamación del Grupo Unido por el Canal del pago de más de 500 millones de dólares? Es muy interesante, el Grupo Unido por el Canal lo componen esencialmente dos empresas principales, Zasir Bayermoso de España y el Grupo Cusa de Panamá. Zasir Bayermoso lo ponemos, lo demostramos en el libro. Zasir Bayermoso es una empresa que está quebrada desde hace varios años y es significativo que el Grupo Unido por el Canal demande el pago de 573 millones de dólares por atrasos, vale decir, el Grupo Unido por el Canal, cuyas empresas principales son Zasir Bayermoso y la empresa Cusa de la familia Alemán Subieta, demanda al ACP administrada por otro Alemán Subieta el pago de 573 millones. Ahí hay todo un entramado que dice relación con contratos entre comillas mal hechos y digo entre comillas porque a nadie escapa que hay suficientes abogados competentes en Panamá como para redactar contratos bien hechos. Los contratos del canal de Panamá a los efectos de la ampliación con el Grupo Unido por el Canal no solo están mal hechos sino que compensan al Grupo Unido por el Canal con incrementos en el cemento, incrementos laborales, incrementos en los combustibles, etc. Hay allí responsabilidad culposa o responsabilidad culpable por parte de la cúpula del ACP del año 2006 y por la cúpula del ACP que sigue con uno que otro cambio menor al frente de esta gran farsa que es la ampliación del canal a un tercer juego de esclusas absolutamente innecesario, costoso como se demostró exhaustivamente en el año 2006 por parte del llamado Grupo Uyueca, por parte de Frenadeso y por parte de numerosos estudiosos e intelectuales nacionales. Muchas felicidades por la investigación. Vemos que es una compilación de más de 40 documentos. Una invitación a la gente tal vez a adquirir esta investigación que precisamente están pensando presentar aquí en esta feria el pensamiento crítico. Sí, invitamos a que el público se documente. Lamentablemente hemos tenido que hacer un tiraje reducido de este trabajo, pero vale la pena y al mismo tiempo hemos incluido en el libro un disco compacto en el cual ofrecemos 40 documentos que demuestran fehacientemente la crónica de un fracaso anunciado que es la ampliación del canal de Panamá, repito, absolutamente innecesaria y que responde a los intereses de grupos de la mafiocracia y de ninguna manera a los intereses nacionales. Continuará el atraso, continuará el atraso, ha sido, era perfectamente predecible que abordar la ampliación sin disponer de los estudios finales y disponiendo solo de un diseño conceptual tenía que llevar a este fracaso que cada día se hace más evidente y lo que es más grave de todo esto es que los excedentes canaleros mismos que debían servir para la atención de las necesidades sociales para ser efectivos y no un mero discurso los derechos económicos y sociales de la población se están utilizando en un gran negociado de la construcción de un tercer carril absolutamente innecesario y en el cual la crisis general del sistema la crisis económica que hoy padecemos todos los países hace aún más innecesario y aún más inviable el usufructo real de nuestra posición geográfica.